Hola, buenos días. Primero que nada, quiero dar mis tradicionales disculpas por el portuñol. Y les aviso que si nadie me prohíbe, voy a continuar insistiendo. Mi nombre es Wagner Maia, ingeniero de electrónica y telecomunicaciones. Trabajo como proveedor de servicios de internet en Brasil desde 1995, con entrenamientos desde 2002. Y soy director técnico de la empresa MD Brasil, miembro de la directora de la CNIC. MD Brasil es un proveedor de acceso, pero trabaja también como integrador de equipos, entrenamientos y servicios de consultoría. El tema de hoy es ataques de delegación de servicios distribuidos, mirando las pequeñas empresas. Haciendo una investigación sobre este tema, he encontrado este artículo que ha sido escrito por un cubano, que nos da una posibilidad de tenernos en 2016 un ataque de 3.000 gigabits por segundo. Y eso tiene base en algunos de los últimos ataques que no utilizaron 10% de las posibilidades de los amplificadores que existen en la internet. Y así, creo que debemos estar listos para cada vez mayores ataques en cantidad. Este tipo de noticia nos da una idea de que tal vez los ataques de DOS son un privilegio de grandes operadores y de grandes centros de dados, y las pequeñas organizaciones, los pequeños ASPs, pueden no ser objetivos. Pero si miramos por otro tipo de estatística, vemos que en el último cuarto de 2015 hubo un decremento en el tamaño de los ataques, en la energía de los ataques, pero hubo un incremento muy grande en el número de ataques. Y si miramos otros artículos, podemos ver que los ataques de DOS están creciendo y como objetivo también las pequeñas organizaciones. Y investigando un poco más profundamente, vemos que los ataques de DOS están muy populares y puedes contratar un ataque en la internet por 2 dólares y 99, puedes contratar un trial, o si tienes un poco más de plata, puedes escoger entre el plano silver, diamond, gold, y todo tipo de cosas en la internet. Así, desafortunadamente, estoy seguro que ser objetivo de un ataque de DOS no es una cuestión de si vamos a ser, pero de cuándo eso va a pasar. Y en este momento, tenemos nosotros un plan de reacción a este tipo de incidentes. Una otra investigación dice que 43% de las compañías no tienen un plan formal de respuesta a incidentes. Yo creo que en caso de pequeñas empresas, este número es muy mayor do que 43%. Así, esta presentación es focada, tiene como público objetivo los pequeños y medianos ISPs y las principales metas de esta presentación son mostrar la importancia de tener los mecanismos de detección y los mecanismos de mitigación prontos para cuando este tipo de ataque acontecer. Y para nuestra implementación, vamos a pegar un caso real de un proveedor, de nuestro proveedor en Brasil, y presentar lo que hicimos y todo lo que hicimos, hicimos con herramientas de open source. Así tenemos un poquito de recordatorio de cómo es un DOS, los enfrentamientos de los ataques, las buenas prácticas que nosotros tenemos que tener en nuestra red para minimizarlos, las técnicas que podemos utilizar utilizando entidades externas, y finalmente vamos a presentar nuestra solución y un poco más de algunas otras cosas que ganamos con la implementación de esta solución. Empezando por un pequeño recordatorio de DOS, la terminología, creo que es de conocimiento de todos, pero DOS es ataque de negación de servicio, DOS es un ataque de negación de servicio cuando hay muchas orígenes, muchas fuentes del ataque, y DOS son ataques de negación de servicio que son distribuidos y amplificados. Los tipos de ataques, pueden ser ataques a la camada de aplicación, que tienen como meta la saturación de recursos, explotando las características de la camada 7, no necesitan mucho antes de banda, como ejemplo, pueden ser los HTTP POS, HTTP GET, etc. Los ataques de consumo de recursos de hardware, que intentan consumir los recursos de CPU y memoria, normalmente los equipos atacados son los enrutadores, los firewalls, como ejemplo, tenemos los ataques basados en fragmentación y sin flood, y los ataques volumétricos, que tienen como meta consumir todos los recursos de ancho de banda de los ISPs. Es este tipo de ataque que vamos a nos preocupar más. Este tipo de ataque utilizan normalmente los botinets y los amplificadores. Este es un dibujo esquemático de cómo se procede a un ataque. El atacante tiene control sobre máquinas comprometidas, y que accionan los amplificadores, que son equipos, las EPS de los usuarios, modems, radios, todo tipo de terminal destinante puede ser un amplificador. Y este es un dibujo que es extraído de un trabajo recente de CERT-BR, que es cómo ocurren los ataques basados en DNS. Este artículo de CERT habla mucho más de lo que estamos hablando aquí. Estoy haciendo algunas pequeñas notas para nivelar los conocimientos. Pero, ¿cómo es el ataque de DNS? El atacante tiene control sobre un DNS, y publica un registro, texto, en este servidor, y al mismo tiempo, hace consultas para este registro a los amplificadores, pero hace las consultas con el IP de la víctima, el IP expulado. Y así, todos los amplificadores responden por la víctima y hacen la denegación de servicio. No es solo DNS, hay otros tipos de amplificadores que son comunes, que existen en las redes, como NTP, SNMP, NetBIOS, SSDP, Charging. Ok, y cada uno con un factor de amplificación distinto. Lo enfrentamiento de los ataques, mirando de una pequeña organización, vamos a hacerlo en dos partes. Lo que podemos hacer en nuestras redes, como buenas prácticas, para minimizar este tipo de ataques, y los otros recursos que podemos tener, que son baseados en otro tipo de servicio. Empezando por las buenas prácticas en nuestra propia red. Los facilitadores de DNS normalmente son las máquinas comprometidas, los servidores y servicios mal configurados, ISPs que no implementan la BCP 38, y Ruteo para Direcciones Bogones. Implementación de BCP 38. Básicamente consiste en evitar que se pueda hacer el spoof del IP, y eso puede ser feito por reglas de firewall, o utilizando el recurso URPF. En nuestra red, como recurso, nosotros implementamos el modo strict, para todos los roteadores de puntos de acceso, más cerca de los usuarios, y el modo de uso para roteadores de borde. Si todos lo implementan, el BCP 38, el spoof de enderezos, de direcciones, es imposible de se hacer, pero entonces haces en tu red, vas a garantizar un beneficio para toda la internet, pero no es efectivo para tu propia red. Y podemos también hacer una búsqueda de los amplificadores con algunos scripts que podemos correr en nuestra red, y podemos buscar los amplificadores y corrigirlos. Por ejemplo, para el DNS, podemos, con ese script, hacer un script para correr toda nuestra red, y ver lo que recebemos de respuesta, mayor que 60 bytes, en este caso, es un amplificador, y como técnicas de mitigación, debemos forzar el modo TCP, asegurar de resolver los recursivos, emplear hate limit, y acá hay un enlace que, con las instrucciones de cómo hacerlo. NTP es lo mismo, tenemos un script para correr en la red, y descubrir quién son los NTPs, y como mitigación, deshabilitar monlist de los servidores, y otra opción, el filtrado de paquetes UDP, con puerto de origen 1, 2, 3, y tamaño de paquete 4, 6, 8. SNP es lo mismo, NetBIOS, SSDP. Por causa del tiempo, no voy a leer, porque está en la presentación. Ok. Hay un site en la internet, que puede ayudar mucho, para encontrar los amplificadores, que es este site acá, que tú haces un cadastro, y te dan lo que encuentran en tu red, los amplificadores, y se hace un cadastro, si es autorizado para aquel ASN, te informan las lecciones IPs de estos amplificadores, y puedes, entonces, no precisas del script, pero puedes ir uno a uno, y corrigir los problemas con los amplificadores. Una otra buena práctica, que nosotros adoptamos, es hacer el black hole, para las lecciones Bogón, como ustedes deben saber, los enderezos, las lecciones Bogón, son aquellas que no están alocadas, que no están en uso, por ISPs, o por usuarios finales, puedes hacer un peer, con Tim Conrey, que es una compañía americana, creo, colocar, poner en black hole, todos los IPs de Bogón, que te lo anuncian. Otra medida, que podemos hacer en nuestra red, es, que es un error muy común, en muchos ISPs, los pequeños ISPs, y los grandes también, que es, loopings estáticos, que se forman en la red, el problema, el problema es que, un ISP, publica en el BGP, sus redes, y, por alguna razón, no está usando parte, de estas, de estas direcciones, y no tiene, ruta, en el IGP de red, no tiene ruta interna, y así, cuando hay un paquete, destinado a un, de estas IPs, llega acá, no tiene, no tiene ruta, vuelve para internet, que vuelve para acá, y se crea un looping, estamos amplificando, podemos amplificar, los, los, los ataques, sem necesidad, de amplificadores, y así, es muy importante, que o haga, las rutas internas, o, si no, si los espacios, que no se están, utilizando, que, sejan, colocados, en black hole, una otra medida, que podemos hacer, es reducir, el espacio, de exposición, de los, de los, de las direcciones, IP, en este caso, vamos a depender, de nuestro, upstream provider, tener algún tipo, de política, de black hole, y normalmente, pero, por lo menos, en nuestros, nuestros proveedores, de upstream, uno de ellos, tiene este tipo, de, este tipo de política, y, te lo anuncias, algún IP, para colocar, en black hole, es el caso, por ejemplo, cuando utilizamos, direcciones, barra 30, diagonal 30, para, proveer, servicios, servicios de, link dedicado, y, en la verdad, solo nos interesa, el IP, del, del cliente, no nos interesa, ter, ruteo, para, para, el enderezo, de red, para, el enderezo, de nuestro propio IP, de la dirección, de broadcast, y así, podemos, si nuestro proveedor, de upstream, nos da la posibilidad, de, una sesión, exclusiva, de BGP, en la cual, podemos anunciar, los, diagonal 32, podemos, colocar, esos IPs, en black hole, y así, reducir, el espacio, de exposición, de los ataques, en 75%, en este caso, de barra 30, es claro, que eso puede ser, hecho, con, con todo tipo, de, 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 apenas un ejemplo, ok, pasamos ahora, a, hablar, a hablar, de las técnicas, de mitigación, posibles, de sus implementaciones, cuando, tenemos algún recurso, externo, la primera, de ellas, es, el recurso, de black hole, y eso es posible, si, nuestro proveedor, de acceso, tiene una política, de, aceptar anuncios, con, una determinada, community, y, colocar, esos anuncios, la dirección, anunciada, en black hole, no, por ejemplo, nuestro proveedor, de acceso, tiene, una política, que si, recibe, un anuncio, de un, diagonal, 32, con, la community, 100, 666, va a poner, en black hole, y así, lo anunciamos, y, si estamos siendo, atacados, lo anunciamos, este IP, y, inmediatamente, es colocado, en black hole, y, el ataque, cese, en este caso, es importante, por, saber, que, vamos, perder, la comunicación, con, el baja 32, pero, la inundación, del canal, va a cesar, así, el SLA, de los clientes, de los otros clientes, va a ser preservado, pero, es claro, que, el ataque, tuve suceso, porque, paró, la comunicación, para aquel IP, un otro, otro tipo, de mitigación, posible, es cuando, usamos, un proveedor, de solución, de mitigación, y, esa es la técnica, de sinkhole, en este caso, suponiendo, este, ISP, está sufriendo, un ataque, de DDoS, por todos sus peers, anuncia, 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 diagonal 24, que contiene, la dirección, las direcciones, o la dirección, que está siendo atacada, anuncia, para el proveedor, de soluciones, de mitigación, y el proveedor, de mitigación, anuncia, para la, internet, y pasa, a recibir, el ataque, es claro, que este proveedor, de mitigación, tiene los equipos, los softwares, toda la estructura, para suportar, ese ataque, y, filtrar, ese ataque, separando, el tráfico sucio, del tráfico limpio, y, entregando el tráfico limpio, a través de un túnel. Una, otra, otro recurso, que es, que la idea, es muy interesante, es, implementar, una implementación, recente, de Tim Cunghi, la pronuncia, es Cunghi, se escribe, así, pero, parece que la pronuncia, es Cunghi, ok, y, Cunghi, implementa, una, UTRS, que, es, como si fuera, una comunidad, de, que se, de proveedores, que se, que hacen, sesiones, BGP, con, Cunghi, y todos, tienen sesiones, BGP, en caso, que, un, ISP, está siendo, atacado, si los, ataques, vienen, de todo lado, y, los, proveedores, de contenido, están, siendo, perjudicados, por, por, la inundación, del canal, este, eh, proveedor, atacado, anuncia, para, Cunghi, el, IP, atacado, y, todos, los, los, otros, ISPs, ponen, en, black hole, pasando, a, filtrar, más, próximo, de las, origen, que son, los, amplificadores, proveedores, claro, que eso, va a funcionar, efectivamente, si un gran número, de proveedores, eh, estiveren conectados, eh, creo que, hoy, no, no debe haber, muy, muy número, yo, nosotros estamos, conectados, vemos, un poco, anuncios, 10, 15 anuncios, de, black hole, así, eh, pensamos que, no, no debe tener, mucha gente conectada, pero, creo que es una, una buena práctica, eh, hace parte, de las recomendaciones, de, de 7BR, en el, en el documento, de, de DDoS, para que, consideren la posibilidad, ¿no? Los, los ISPs, consideren la posibilidad, de, de hacer un PIR con, con, ok, así, eh, es posible, mitigaciones, es posible, mitigaciones, eh, es claro que, eh, es, es claro que, eh, la mitigación, en la nube, el 5 hole, hay un costo, asociado a eso, porque tienes que pagar, para un proveedor de mitigación, pero, el fato es que, si tenemos un tipo de mitigación, el problema es que, cualquier tipo que, que, que tenemos, eh, eh, hay un, problema con el tiempo, que vamos a hacer la mitigación, y, cuando, estamos siendo atacados, si el proceso, es únicamente manejado por humanos, podemos ter, tiempos diferentes, que depende de los humanos, depende de quien está, manejando, la red, y vamos a tener un problema, y tenemos que lembrar también, que, eh, es muy, eh, es muy difícil, principalmente, para pequeños ISPs, que trabajan con, eh, equipos, eh, que no tienen, muchos recursos de, de hardware, eh, muchas veces, cuando están, eh, siendo atacados, se perde, el acceso, al roteador, y no se puede ni saber, cuál IP está siendo atacado, así, es, es, es muy complicado, si, si dejas el ataque, tomar un nivel, que no tienes más controles, sobre la caja, que está siendo atacada, así, no hay, no hay como hacer, una implantación, de un sistema, de forma, manual, de forma, solamente humana, hay que tener, un proceso más, automatizado, y así, pesquisando por, herramientas, de, 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 automatización, para este proceso, nosotros, eh, encontramos, FastNetMon, que es, un, una herramienta, open source, para, detección, entonces, nuestra solución, utiliza, NetFlow, con, roteadores Cisco, Traffic Flow, con, roteadores MicroTik, y, una combinación, de, dos, herramientas, open source, FastNetMon, y, exa, BGP, el corazón, de, de nuestra implementación, es FastNetMon, que, es, un, como, he dicho, un, open source, desarrollado, por, este, Pavel, Odinstorff, eh, FastNetMon, trabaja con, NetFlow, IPFix, SFlow, y, o que, FastNetMon, lo hace, fica, mirando, el tráfico, y, detectando, eh, picos, de, determinados, servicios, determinada, ancho de banda, determinado, número, de paquetes, que, lo configuras, y, cuando, excede, eh, dispara, una, una, aviso, puede, ser, una, notificación, o, puede, accionar, otro, sistema, la, segunda, herramienta, que, estamos, utilizando, es, hexa, bgp, y, hexa, bgp, es, un, bgp, speaker, un, sdn, construido, en, python, que, es, conocido, como, el, cotillo, su, de, bgp, que, haces, un, monto, de, cosas, de, bgp, pero, no es, propiamente, un, roteador, bgp, pero, puedes, anunciar, rutas, puedes, coletar, informaciones, de, roteo, etc. Y el esquema es muy simple, tenemos los roteadores de borde, que están conectados, que están enviando las informaciones para Fastnetmon, las informaciones de flujo para Fastnetmon, y, hexa, bgp, tiene sesiones y bgp con estos mismos roteadores de borde. Cuando Fastnetmon detecta un exceso de paquetes o exceso de ancho de banda, dispara un aviso para hexa bgp que automáticamente genera anuncios de los enderezos de las direcciones IP atacadas, de la dirección IP atacada y del diagonal, del barra 32, del diagonal 32 y del diagonal 24 que contiene ese espacio y genera anuncios con una comunidad interna que nosotros definimos para nuestra red. La instalación de Fastnetmon es muy simple, hay un instalador automático, en Perl, acá están las telas de configuración, los detalles de configuración, lo importante acá es que todas las configuraciones están en este fichero, creas un otro fichero con la lista de las redes que quieres monitorar, y una lista de redes que no quieres monitorear, si tienes un cliente diferente que no quieres que pase por el control de Fastnetmon. Básicamente eso, la configuración es muy simple, y los trichodes que vienen por padrón, por default, son esos, puedes configurar, adaptarlo a su red, en nuestra red, nosotros utilizamos estos límites default para notificación, pero un poco más para la mitigación. En el arquivo texto activas el ExaBGP, la comunidad que vas a enviar en los anuncios de ExaBGP, la instalación de ExaBGP es muy simple también, están aquí los procesos, esta es la pantalla de Fastnetmon, claro que no es muy amigable, pero después voy a mostrar cómo podemos hacer esto un poco más amigable. La implementación del caso concreto, esta es como es nuestra red hoy, tenemos dos upstreams con tránsito IP, y dos links, un gigabit por segundo, pero son dos links de 500 megas para PTT Metro, y básicamente es así, atendemos otras cidades, tenemos upstreams contratados en otras cidades también. Dos de estos upstreams proveen la sesión de Black Hole, lo que es muy bueno, porque podemos hacer sin ningún custo adicional el anuncio de Black Hole, que es lo que estamos haciendo ahora, porque estamos intentando agrupar algunos proveedores para juntos comprar un servicio de mitigación en la nube. Básicamente lo que hacemos es, cuando estamos bajo ataque, anunciar la diagonal 24, para el proveedor A, que tiene el recurso de mitigación, en la sesión normal, y el diagonal 32, en la sesión de Black Hole. Es eso. Eso es, para mencionar una implementación, es NetHealer, es una forma más sofisticada de lo que la mostré, bien más sofisticada, que es desarrollada por Vicente De Luca, Vicente era un miembro de nuestra comunidad de la Quimí, que hoy trabaja en los Estados Unidos, y tiene esa, para quien quiera implementar, porque no usa ex-BGP, usa BIRD, y algunas otras cosas, pero es un proyecto muy interesante. Y como la cereza de la torta, la solución que empleamos, funciona muy bien, para la detección, y mitigación, basado en Black Hole, pero tenemos mucho más cosas, que podemos con esta misma implementación, y es lo que vamos a mostrar acá. Además de Fastnetmon, nosotros instalamos InfluxDB y Grafana. InfluxDB es un open source, una base de datos para series temporales, y es muy útil para registro de métricas y eventos. Y Grafana es otro open source, que es empleado para presentar un dashboard, con gráficos muy interesantes, y que usa la base de InfluxDB. Así, con la misma implementación, los roteadores de borde envían los flujos, Fastnetmon envía para la base de datos InfluxDB, y Grafana los lee, y apresenta los gráficos de consumo de banda, de consumo de paquetes, de todo lo que quieres informar. Y de una forma muy interesante, porque si en aquella lista de las redes que queremos monitorear, en Fastnetmon, colocamos las barras 24, las diagonales 24, podemos tener informaciones por subredes, que podemos hacer gráficos muy interesantes, muy bonitos, y muy útiles para el día a día. Así, esta fue nuestra agenda. Tenemos acá algunas referencias, algunas referencias para consultas, y básicamente es eso. Si alguno tiene alguna pregunta. Bueno, pido entonces un aplauso para Wagner. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.